Música A ver, 309, 319, vas a ir con novedad Vayan acercándose a Independencia y a Sopardo Hay ingresas por sistema buscador, un Focus, color gris Natalia Washington, Venezuela, séptimo doble cuarto Venimos involucrados en ilícitos de Benavides Ok, nos acercamos Májitos, control Nos vamos Májitos, control Májitos, control Májitos, control Májitos, control Májitos, control Májitos, control